Desde Prat hacia el río y aquí existe un mundo que lo han destruido de cierta manera. No reconocer este lugar, la costanera, como un lugar histórico y de memoria de Concepción. Como que es una lucha que todavía se da. El derecho a la tierra, el derecho a una vivienda.